La Hora del Campo de Gibraltar con Juan Antonio Domingo. Porque, por ejemplo, tenemos unas jornadas de historia y arqueología que van a comenzar el viernes y se extienden viernes y sábado. El sábado, además, perdón, perdón, las jornadas de arqueología son sábado y domingo, perdón, sábado y domingo. El sábado, además, y el domingo también hay un taller de archivística de la memoria en la Casa de la Memoria que imparte el profesor de Historia de la UNED, Fernando Sigler. Para ese taller todavía se pueden apuntar. Mañana es el último día para hacerlo. Hay también prevista para el sábado por la tarde una nueva edición de las recreaciones en Jimena de la Frontera. En ediciones anteriores se han volcado y se han centrado en la época medieval los tres asedios que tuvo la ciudad. Pero ahora se han ido a una época pretérita y es a la Jimena Romana, que se llamaba Ova. Muy relacionado con esta recreación, hoy está previsto que en la antigua Iglesia de la Misericordia, en horario de cinco de la tarde a seis y media, se imparta por parte de Lupe Quirós un taller infantil de cerámica romana. Hay todavía plazas, son treinta las plazas, pues alrededor de diez, doce todavía quedan. En jimenedelafrontera.es, la página web del Ayuntamiento, tienen toda la información. Pero por si acaso tienen alguna duda, a lo mejor les anima a escuchar a la monitora, Lupe Quirós. Lo que hacemos es un pequeño tallercillo con entre quince y treinta niños, vamos, creo que van a ir unos quince, por lo que están apuntados ahora mismo. Y lo que le vamos a dar una pequeña historia de cómo era la cerámica, con tres cositas nada más que se le comenta, lo que se hacía. Y después con ellos, pues se va a tratar de hacer una vasija, los más mayorcitos, porque son de ocho a doce, son los niños. Entonces los más mayorcitos sí pueden hacer churro y hacer un platito con un cuenco, grabándolo con engobes. Y a los más chicos se les va a hacer la moneda romana en barro. Entonces la cosa consiste en que ellos sepan que en aquella época ya había cosas de barro hechas, que se utilizaba ya el tono en aquella época.